A veces se me hace que nació con envidio y durmió en mi cuna pegado a mis pies. Que fue mi juguete y mi perro de pibe y toda mi infancia la corrí con él. Y ando vivo juntos a Torro y Milonga desde mi boemia cigarro y café. Y a veces rodamos maniao por el suelo y nos levantamos con la misma fe. Mi bandoneón y yo crecimos juntos, emparentao tal vez por la pobreza. Muchas veces reímos de alegría y otras veces lloramos de tristeza. Yo le hablo de hombre a fuelle, mano a mano, lo mismo que si hablara con la vieja. Y cuando él me responde se me andoja que Buenos Aires se mismo me contesta. Si, hermano, como siempre Con vos, con vos hasta que muera. Si yo a mi bandoneón lo llevo puesto como un cacho de tango entre las venas y esta de Dios que al dar mi último aliento moriremos a un tiempo mi bandoneón y yo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.